Hey movers y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Hoy os voy a traer una reacción de Inflames y su evolución de riffs Os voy a dejar el vídeo del youtuber por la descripción Así que vamos a empezar Inflames no es un grupo al cual le he dedicado mucho de mi tiempo Para no decir que no lo he escuchado casi nada Pero sí que tengo entendido que es algo de un grupo de... Death metal melódico Metal bastante melódico Y por cierto... Pedazo de guitarra, me gusta muchísimo la guitarra de este tío Vale, y vamos viendo 1996 Ojo porque son... Hace mucho tiempo Yo pensaba que era el Nukum más reciente Vale... 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 ahora mismo no sabría decir cual cuidado con el riff pues si que han sacado álbums no esta gente bien bien mola bien mola wow pues le tendré que echar un vistazo al grupo porque tiene cositas que me molan eh esto ya es 2008 Darker Times si me lo pedís os los comentarios ya sabéis que si queréis cualquier reacción en de cualquier canción me lo podéis pedir por los comentarios y yo voy a reaccionar y si queréis alguna canción de reacción de alguna canción de este grupo solo tenéis que dejar un buen me gusta y si veo unos cuantos ya ya haré alguna reacción de este grupo ya que me está malando bastante vale vale me mola mucho cuando al principio entra solo la guitarra por una oreja en plan por el audio de una oreja y luego este efecto me mola muchísimo cuando lo hacen y esta cancilla es del 2016 ya es de que hace poquísimo quería ver si me sonaba loud el último tema que pusiera de perdonad si no hablo muy fluido pero es que estoy intentando escuchar mientras hablo y prestarle atención ya que me mola bastante wow veis lo que os digo de la guitarra una guitarra por una oreja y la otra por la otra o por las dos este efecto me mola mucho bueno gente pues esto ha sido la reacción de de la evolución de riffs de Inflames me ha molado bastante no los había escuchado mucho creo que que me sonaban de del Guitar Hero o algún juego así y pues nada si queréis más reacciones a este youtuber ya que hace unas pedazos de evoluciones brutales es la primera vez que lo veo pero me ha molado mucho darle un pedazo de like al vídeo os recuerdo que por aquí arriba tendréis más reacciones a metal a todo tipo de metal incluso a evoluciones a canciones que van saliendo nuevas a nuevos álbumes ya de todo si os mola el rollo del vídeo y del canal os podéis suscribir para no perderos ningún vídeo y activar la campanita sin dudarlo y dejar un buen me gusta así que espero que os haya molado un montonazo el vídeo y nos vemos en el próximo adiós